muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno tenemos alguna cosita que enseñaros yo el otro día estuve haciendo una grabación a ciertos estafadores dura un poquito lo que quiero es que lo veáis para que veáis las preguntas que hay que hacer lo que hay que hacer vale y ahora os lo voy a enseñar también en la pantalla porque sé que alguno de vosotros vale ha caído en estas cosas claro te llaman por teléfono todo está muy bien en teoría es una empresa seria y es una empresa que oye con un respaldo importante ahora vamos a ver las diferencias entre la empresa buena y la que no es tan buena y algo que creo que todos deberíais hacer cada vez que se os plantea una cosa de estas que es hacer un juiz en internet vale un quién es es un juiz y bueno pues por datos empezáis a llegar a cosas que no suenan bien hoy está hablando power yo paso de power a mí me interesa un poquito la volatilidad que pueda dar en el momento y lo que ocurra después cómo se establece el mercado después lo que pueda decir bien pues que me lo cuente en las noticias mañana eso de seguirle en directo ya creo que ella ya es muy rancio y más a las alturas que estamos decir no va a haber datos ni va a haber numeritos de los diferentes presidentes de los bancos centrales de en eeuu pues me interesa más bien poco me interesa algo de lo que diga a ver en qué en qué estado puede estar la cosa sobre todo previo a esa bajada de intereses que puede haber en torno a abril antes del verano habrá alguna no es que nos irá muy 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 bien pero bueno eso en realidad lo que me interesa así que bueno vamos a darle un poquito de caña a esta gentuza y a ver qué me contáis me cierro el micro y os doy al play la semana como funciones y cómo te puedes beneficiar durante este tiempo de prueba no te vamos a cobrar nada por tases y condiciones y también tienes el riesgo de perder el capital de lo que inviertas el máximo que puedes ganar es el doble de lo que has invertido el mínimo sería 50 por ciento me explico sí pero en cuanto te ofrecemos la ayuda del asesor financiero que te va a asesorar todo el tiempo y que te va a mantener informado sobre tus inversiones y tu cuenta ha tenido antes de experiencias con inversiones señor sí he comprado algo en bolsa pero bueno mi mujer se enfadó y ya lo tengo que vender sabes por lo menos como funciones el primero lo que debes hacer es abrir una cuenta en la plataforma que es para invertir con tus datos básicos que su nombre ha pedido el correo electrónico y hacer el depósito de 200 euros a través de su cuenta en la cuenta de inversiones y después del asesor financiero va a trabajar con usted se va a mantener informado por cada paso y te va a descargar en su móvil una aplicación para que tú te puedes ver en tiempo real como vasos inversiones y junto van a abrir operaciones que traen ganancias después de tres semanas de prueba es su decisión si quiere seguir trabajar con nosotros por un tiempo más largo o quieres retirar tu dinero con los ganancias que has conseguido y cerrar la cuenta cada uno en su lado ajá y cómo tengo que hacerlo entonces quieres aún más información si tienes tiempo ahora en la plataforma te puedo pasar mi supervisora y está encargada para mostrarte la plataforma y contarte más informaciones sí qué plataforma es sí la plataforma pero un segundo te paso mi supervisora sí vale muchas gracias y vamos a buscar por aquí hola hola buenos días y por cómo estás hola buenos días qué tal yo soy lorena soy la supervisora de señora teresa cómo te puedo ayudar me han dicho que me tenían que pasar con ustedes para ver en qué plataforma había para poder invertir que son 200 euros claro en acciones de amazon prácticamente desde que se han dividido las acciones ahora puedes tener una acción completa con cantidades más pequeñas de dinero y podrías iniciar con 200 euros sólo para poder invertir en acciones de amazon tienes que abrir una cuenta de inversión en una plataforma que tiene como socio de liquidez a la empresa amazon cuyo te da a ti acceso a todas las acciones de amazon la plataforma se llama euronex me lo puedo presentar si tienes un ordenador o si tienes internet en tu móvil que lo puedo mostrar y podríamos mirar las informaciones juntos o sea que yo lo que tenía que acelerar en la plataforma de un ex e introducir ese ese dinero para comprar una acción de amazon abrir una cuenta de inversiones claro te puedo ayudar para que no haya ninguna equivocación y para que puedes recibir nuestro servicio que sería el de un asesor financiero que sería prácticamente una persona que trabaje para usted y te ayude a aumentar de capital aconsejando te ayudándote y en este caso informándote acerca de cuál sería el mejor movimiento que podrías hacer y que te podría dar ganancias sí lo que lo que ha entendido muy bien porque la chica me ha dicho que podría ganar un 50% y como máximo un 100% claro es algo que hemos podido lograr con los clientes que han invertido en esta campaña porque prácticamente estaría trabajando con amazon considerando que amazon es una empresa internacional tendrías como te dije acceso en todas las acciones no solamente en amazon españa sino en otros estados también o sea el asesor financiero como un miembro de la bolsa que está tiene el derecho de poder abrir operaciones de inversión internacionalmente por ejemplo si tú decides de invertir en acciones de españa no invertimos o sea todo el capital de 200 inmediatamente en las acciones podemos digamos abrir un posición con 20 euros digamos en este caso si esto te va bien y estás teniendo ganancias claro con su permiso podemos meter más allí si en este caso ves que estás digamos saliendo en rojo y negativo digamos has perdido cinco euros entonces paramos esa operación y el otro dinero lo podemos meter en acciones que están digamos en eeuu o sea lo que me hacía el banco porque es que yo nunca he comprado acciones pero mi banco yo le me dijo una vez de comprar acciones y ahí tuvimos unas acciones y ya está los encargó el banco los encargáis vosotros entonces o algo así bueno si lo haces con un banco prácticamente claro que a ellos les conviene digamos tenerte como cliente porque tendrías en la misma entidad todo tu dinero no si teníamos todo allí por eso lo hicimos aquella vez así pero como te estoy diciendo prácticamente te conviene invertir en una empresa que se dedica solamente a esto porque nuestra intención es que los clientes salgan lo más satisfechos posible porque en este momento entonces ellos quisieran quedarse con nosotros y bueno nuestro intención es que te quedes por un tiempo más largo que tú salgas satisfecho con las ganancias y después claro nosotros tendríamos nuestra parte también pero para que nos valores para que miras qué tan efectivos son nuestros servicios que ofrecemos tres semanas tiempo de prueba ningún tipo de comisión o taxa para que tú miras por tu propia cuenta de lo que estamos capaces después de donde donde tengo que hay que entrar entonces como te dije la plataforma se llama euronext allí tendrías que abrir una cuenta de inversión y hacer un depósito de 200 euros para activar la cuenta y después me dirás tú cuando es que estás más disponible si sería en ese momento o más tarde que te llame tu asesor financiero te explique acerca de la situación del mercado y pueden iniciar a abrir las operaciones vale pues entonces lo miraré y miraré la plataforma euronext claro pero para hacer la inversión tengo que estar informada yo porque serías mi cliente y yo te tengo que dar el servicio desde aquí digo en caso que tú decidieras el hacerlo entonces yo te tengo que escribir como cliente darle la información a los brokers acerca del nuevo cliente que se ha unido a nosotros y darte el servicio del asesor y prácticamente no le puedo decir un asesor que llámalo ahora claro estás trabajando qué sé yo y cómo hay que hacerlo entonces bueno yo te puedo presentar la plataforma si como te dije tienes un ordenador o si tienes internet en tu móvil si tengo ordenador sí ok puedes entrar en google por favor a ver en google sí ok escribe en europa e de europa u de uruguay u r de roma la palabra euro euro sí ahora todo junto n de noruega next imagino x t next si n e x t c de casa c f de francia f d de dinamarca d de dinamarca d de dinamarca punto com punto com punto com c c f de punto com c f de c f de c de casa es de la estancia de dinamarca mhm correcto aquí está punto com sí se te abrió ehh a ver está está pensando ok está pensando pero entonces entonces no es euronext es euronext cfd es el nuevo update contract for difference cfd sí contratos por diferencia también sí pero entonces no es compra de acciones es compra de cfds no señor es el nuevo update como te dije prácticamente esta plataforma te da acceso en muchos productos pero la promoción de invertir con 200 euros está con amazon porque si quisieras invertir en otro producto entonces tendrías que meter más dinero pero algo que es alcanzable con 200 euros es amazon claro 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 si hombre google google con 151 con 47 también se podría comprar ¿no? perdón que con 151 con 47 también se podría comprar google bueno yo te digo lo que hay dentro de la plataforma dentro de la plataforma según ponéis aquí pone google también la promoción está con amazon yo estoy encargada de esta campaña si quisieras meter en otra cosa entonces tendría que consultarlo pero ¿cómo es tu nombre? Lorena Lorena vale Lorena mira te voy a explicar te voy a explicar una cosa yo tengo una academia de trading ¿vale? tengo alumnos haciendo trading todos los días a los cuales les enseño ¿entiendes? entonces yo me he dejado el guía para vosotros para ver donde llegabais y me parece que estáis engañando a la gente de una forma tremenda así que borrar mi teléfono móvil de vuestra base de datos ¿vale? y no me discutas anda tonta bueno pues ahí lo tenéis ¿vale? no le quise dejar más porque bueno ya estaba perdiendo más el tiempo y mi tiempo vale demasiado como para andar haciendo el gamba con esta gente pero simplemente para que veáis esa voz esa voz de tanto de esta muchacha como la que está la anterior la habréis oído muchas veces algunos ya os han llamado otros sé que habéis caído ya lo siento la verdad es que llevaba bastante tiempo para intentar grabar uno hasta que me coincidió justo que estaba delante de la máquina puse a grabar y bueno ahora os presento rápido de una forma muy rápida porque simplemente quiero que veáis las diferencias ¿vale? porque esto es importante muy muy importante y es que ellos vamos a ver si puedo poner aquí ¿vale? ellos están hablando de Euronext que Euronext es esta esto es Euronext ¿vale? es una empresa que lleva 24 años 23 y pico ¿vale? en en Europa es una empresa que lleva haciendo trading y mercados ya te digo todo ese tiempo es una empresa holandesa una empresa con muy buena reputación y claro estos que hacen estos sinvergüenzas pues hablen te dicen Euronext que no es Euronext para que alguien que busque busque Euronext vale guay mola este es guay es una plataforma piel guay y te ponen Euronext CFD imagino que cuando ya han dicho han empezado a deliterar CFD ya alguno de vosotros ya ha dicho ostras aquí está el kit de la cuestión bueno pues claro esto es una web con una supuesta empresa con un supuesto permiso ¿vale? con una supuesta también dirección en Lituania es falso ¿vale? la dirección es falsa si hacéis un juiz es bastante que es bastante sencillo simplemente vais a Google y ponéis juiz y el y el en cualquiera de las eljuiz.is sino algún punto com cualquiera de ellos ponéis la dirección web y veréis que es una una página web que se dio de alta hace unos meses menos de un año eh porque dan de alta mil páginas de este tipo y que eh se dio de alta en Islandia y que no tiene su contacto claro no tiene nada ¿vale? en realidad entonces bueno esto que pasa que te llevan a esta página te dicen efectivamente eh bueno mete 200 pavos ya los has perdido luego te dicen bueno pues meta usted más dinero y cuando luego lo quieres sacar sabes lo que pasa ¿no? Islamic account fijaros hasta donde llegan es decir eh cuidado cuidado ¿vale? mucho cuidado con estas plataformas mucho cuidado con estas cosas porque están metiendo unos palos tremendos y esto en mercados genéricos ¿vale? con el nombre de Amazon al cual están machacando imaginaros con criptomonedas en fin vamos a ver cómo está el mercado que está muy interesante venga comenzamos bien pues ya estamos aquí lo primero a ver chicos de verdad ya estamos en torno al 15% un esfuerzo venga vamos dando pasito a pasito para llegar a ese último intento de fecundación in vitro que tienen aquí nuestros compañeros ¿vale? nuestro compañero Borja y su señora mujer que están ahí la puteo la seguridad social la hizo polvo la hizo papilla y ahora tiene que ir por privado y hacer cosas que bueno pues pues no nos gustaría a los demás que hiciéramos pero bueno vamos a echarles un cable porque yo creo que si algo vale la pena es dar vida y aquí tenemos a los últimos valientes que han estado ahí aquí jana sergio jorge alberto y el señor anónimo ¿vale? cada uno pues a su manera bien sean 10 sean 15 sean 20 da igual todo suma ¿vale? así que de verdad os invito a que deis un paso porque alguien tiene que pagar nuestras presiones también ¿no? o sea que si tenemos un pequeño quipto tiburón que ya nazca con traje de chaquete y corbata y se ponga atrás de aire ahí a machete así que venga chicos un esfuerzo más os dejo por aquí debajo del link y vamos paso a paso. cualquier cosa es buena cualquier cosa para ayudar en algo así es el mejor proyecto en el que podéis estar mejor que un proyecto de vida no hay nada absolutamente cero así tenemos un sobrino y nos hacemos dos cuñados entre nosotros venga darle un poquito de alegría a vuestro cuerpo Macarena y oye que esto tire que esto tire para adelante. bien bitcoin bitcoin y ese puesto en el título ¿por qué ese objetivo en este en este ciclo? ¿por qué este objetivo del ciclo? bueno pues de aumento bitcoin ahora vemos el movimiento en el que está vamos a ver si le afecta bueno las palabras de Powell vienen dentro de 20 minutos yo lo he hecho antes porque bueno no me interesa demasiado ya ver lo que venga después ahora mismo la volatilidad que pueda generar no sé lo que me interesa pero lo que sí os quería enseñar era esto ¿vale? aquí ya lancé yo hace muchísimo tiempo que lancé este objetivo para el siguiente ciclo cuando terminó el anterior ya lo dije mi objetivo está aquí entre 98 y 118 ese es el objetivo que tengo de base ¿vale? que va más arriba no lo sé ¿vale? no tengo ni idea esto es un objetivo que irá en torno a la primavera del 25 quizás esto se acelere pues bastante posible también quizás esto pues no se llega a cumplir también es posible ¿por qué? me voy a este objetivo pues por el primero temporalidad en el ciclo ¿vale? es en torno a primavera primer trimestre entre primer trimestre y principios del segundo trimestre de del año 25 final del primer trimestre vamos a ser más por ahí ¿vale? creo creo bueno primero si yo me tiro mi fibo ya sabéis el fibo que suelo que suelo tirar ¿vale? para el ciclo bueno pues no me va nada mal en torno a ahí más o menos bueno es algo aproximado en torno al TP1 me solapa perfectamente con este movimiento ¿vale? que utilizo esta línea de tendencia que fue un máximo otro máximo una zona de apoyo otra zona de apoyo que luego rompimos y nos va a hacer de resistencia entonces yo no sé si vamos a ir al siguiente nivel si vamos al siguiente nivel esto se va a desmadrar se va a 250.000 ¿vale? pero bueno para mí son los números en los cuales nos vamos a mover y para mí la zona de solape entre los dos estamos hablando de aproximadamente 100.000 va a ser una resistencia súper importante quizás lleguemos en una primera parte del ciclo a ese punto y luego tengamos un retroceso como pasó en esta zona puede ser no lo sé ¿vale? recordar que por ejemplo también en este ciclo fijar que tenemos un buen retroceso esto fue esto fue enorme teniendo en cuenta que el cuerpo solamente es un 28% ¿vale? esto es semanal y luego tuvo una recuperación aquí todo el mundo pensaba que iba otra vez para arriba y bueno pues al final no fuimos para abajo pues un movimiento también de este tipo que bueno desde este mínimo hasta ese otro nuevo máximo que hizo después estamos hablando de una recuperación a ver si me deja del 56% ¿vale? hostias cuidado ¿eh? hay gente que dice no, no, es que esto parece mejor pero joder es que esta subida es un 128% también cuidado ¿eh? mucho cuidado entonces no sé cómo va a ser no tengo ni idea ¿vale? pero para mí esa es la zona correcta la que corre entre los 98 y los 118 y mi por qué es ese primero mi TP1 me marca un solape en la parte inferior eh llegar al TP2 del del ciclo es más que posible y más que probable pero ya tendríamos que romper esta línea de tendencia que para mí es súper potente ¿vale? vamos a llevarla más arriba fijaros ¿eh? que estamos aquí eh 120.000 en torno a julio del 25 verano del 25 es decir prácticamente final del ciclo si lo rompiéramos si rompiéramos esta línea de tendencia ojo ¿eh? porque podemos ir a puntos importantísimos pero hay amigos ahí es donde yo tengo mi duda ¿tú qué opinas? ¿vale? yo en base a esta gráfica entre otras que tengo ¿vale? pero esta es una por la que me guío bastante por el tema de esta puñetera línea que creo que nos va a frenar bueno ojalá lleguemos a este punto hagamos en esa línea superior que fijaros vamos a vamos a vamos a tirarla ¿vale? paralela a esta y con este máximo ¿vale? yo uno lo que hago es unir los dos máximos máximo del 17 máximo del 21 tiramos para arriba en esta misma fecha ¿vale? enero del 25 por ejemplo estaríamos en 232 y en esta misma fecha en esta confluencia julio del 25 ¿vale? aquí estaríamos en 274.000 275.000 dólares no sé yo no lo sé pero me interesa saber vuestra opinión al respecto creo que puede ser bastante interesante para mí ya os digo mis objetivos son estos evidentemente me voy a adaptar y voy a ser por supuesto flexible que se va más arriba cojonudo cojonudo pero hay que ver en qué momento del ciclo cuánto tiempo ha pasado desde el halving cuando llegue a ese precio entonces hablaremos de momento son todos bajamentales básicamente bien vamos a Bitcoin que bueno pues está recuperando el día de hoy fijaros que ha intentado por la mañana la parte superior del TP2 guay mira la estaba perdiendo y ahora ha dicho pum por eso Bitcoin nos sorprende fijaros que en la zona importante que tiene con consolidar bueno la pasó ahora la pierde ahora la recupera está esto tremendo está calentito calentito así que bueno vamos a ver si la consigue consolidar y se va para arriba tendríamos que cambiar alguna cosilla pero tampoco demasiadas tener en cuenta el RSI porque yo mientras yo ya sabéis que el precio lo miro evidentemente por supuesto que sí porque es la base de las operaciones pero para tomar decisiones importantes tengo que llegar aquí a mi RSI si mi RSI me dice lo paso y hay algún otro indicador más que tenemos aparte de soporte resistencias y demás y nos dice oye rompo este RSI y rompo la zona superior del canal 44.450 44.500 aproximadamente vale lo tenemos aquí 44.385 vale toque toque vale esa zona que hemos dicho superior y mi RSI rompe entonces digo pum siguiente objetivo pasar este máximo y así lo pasa entonces sí podría parar vender los tres que hay y recuperar ahora bien si rompe esta zona rompiendo RSI al cierre metro meto un largo más potente vale meto un largo más potente porque luego esta zona va a ser soporte en fin que meto un largo más potente y ese largo resulta que cuando rompe lo llevo simplemente hasta esta zona bueno porque no puede pues lo llevaré hasta ahí es lo que hay ahora bien si puede y luego hace un mínimo ascendente será una cosa muy buena sigo sin fiarme vale yo os lo digo sigo sin fiarme para mí todavía de momento creo que tenemos que bajar más y creo que esto todavía puede ser una trampa interesante vale porque además porque es que el volumen tampoco está siendo algo fulgurante y definitivo ¿veis? ay Dios mío entonces con un poco más de chicha si hace la ruptura y lo rompe con volumen me lo creeré si no lo rompe con volumen entonces diré vale quieto eso es una para mí es una clave ¿me puedo equivocar? por supuesto me equivoco como gollón pero como es para trading no me importa vuelvo a repetir y digo lo que digo siempre en trading ¿qué nos interesa? entrar en el momento más adecuado ¿vale? para conseguir ese diferencial y a mí me da igual comprarlo en 43 que espera una oportunidad a lo mejor más arriba y que luego retroceda a 45 que si lo compro en 38 lo que sí me interesa es a lo mejor para haul para tal para eso sí ¿qué busco en un retroceso? pues ahora mismo en diario sobre todo en diario ¿vale? ¿veis todo este retroceso que estamos haciendo aquí? papá papá busco intentar entrar en la parte más baja en la parte inferior de este retroceso ¿sí? ¿cómo puedo yo intentar averiguar esa parte inferior del retroceso? pues bueno de momento si no rompe este máximo y se viene a buscar otro mínimo pues yo he metido aquí troncos tronquitos mi línea y digo vale pues mejor la tiro así ahí ¿vale? más o menos aproximadamente ahí tengo más toques tengo un toque dos toques me acerco a la zona tres toques cuatro toques la pierdo y la vuelvo a recuperar entonces cualquier caída de esta zona RSI buggy y si hace así y vuelve a caer más reggaete buggy y ese es ese es mi planteamiento así es como yo trabajo en diario ahora recordad que el semanal ¿dónde estamos? entonces lo normal es que venga y tenga un retroceso al menos hasta la zona de 60 al menos al menos y eso es mucho decir eso es decir como poco a 37 y medio que luego se va y resulta que no vuelvemos a nunca ver el 37 y medio pues mala suerte es el riesgo que corremos es así te has equivocado eres tonto es así es el riesgo que se corre y si al final del año de 100 operaciones me equivoco en 2 pues oye ¿qué le voy a hacer? ya lo siento a lo mejor me equivoco en 200 de 100 en fin en serio vamos a ver si llegamos a toda esta parte superior que es interesante si la rompe y a partir de ahí podemos tomar decisiones no se puede especular sin llegar a esos puntos vale bueno se puede especular claro que se puede especular de hecho especulamos pero bueno ahora lo importante es los cierres mirad como ahora de repente cae tal bueno pues ahora vamos a tener un efecto tonto pero lo que me interesa es que ahora resulta que cae y empieza a venirse abajo vale pues tomar una decisión que ahora llega aquí arriba y yo ya he dicho que decisión tomaría luego ya cada uno que haga lo que crea conveniente lo que le salga del mino bien el total market de momento de momento sigue sosteniéndose en torno al 1.66 por encima del 1.60 sabemos que el siguiente objetivo sería volver a probar la zona de 1.5 como objetivo no como realidad ni como verdad verdadera verdadosa y la dominancia de bitcoin vuelve a ir al alza esto es interesante esto es bueno ya sabemos que lo que queremos es que se vaya se vaya to the moon to the moon to the moon importante donde esté en el punto en el que en torno al 10-15 de abril en el cual llega el halving y ya ese es el punto que a mi más me interesa en cuanto a la dominancia vale el dólar index bueno pues ha intentado a la que se iba por la mañana para arriba luego que se ha ido para abajo a la que se va para arriba bueno un poquito de locura con el tema de la PED y las altcoins pues eso igual han hecho un punch al cista y bueno mirar la icon si ha ido arriba esta mañana estaba aquí arriba y de repente y no puedo Jerónimo que tenemos en la parte negativa bueno pues HT bueno agáchate aquí ahora sí este vamos a borrarlo porque lo han quitado Naka uy como pierde Naka y la tenemos en cartera Dios mío no pasa nada me mola me mola Naka y la voy a mantener hasta el final por eso por eso la tengo en la cartera porque sé lo que sé lo que va a producir y lo que puede producir fijaros lo que ya ha producido está mal a ver cuántas tienen han tenido esta recuperación en porcentaje si boom 4.220% boom vale entonces ahí sigue a tope SAI me gusta ya sabéis que la tengo comprada si cae voy a comprarle más por supuesto y bueno vamos a ver qué tal TKO 7% Super Cere Titan Arena 7 y pico por ciento Pepe también uy Pepe sigue existiendo todavía 7.92 madre mía de momento hasta que no llega a zonas de soporte no es interesante para mí la compra Polis también anda por aquí Rose 6.17 bueno pues ha intentado romper la línea de tendencia en ese punto que bueno si ajustamos la línea de tendencia bien a ver vamos a ponerla así Chachipiruli vale toque toque y toque vale ahí es eso es más correcto vale toque 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 podríamos tirar una en cuerpo toque 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 y no ha podido romperla y se ha venido abajo a buscar qué pues de momento está en una pequeña zonita hasta que llegue a la zona más baja mínimo ese mínimo lo normal si no puedo ir a por el máximo anterior y no rompo la línea de tendencia lo lógico es que vaya a buscar el mínimo anterior lo lógico no quiere decir que se vaya a hacer siempre hay veces que de repente hace un movimiento así y luego se va para arriba y se va al cielo y ya está bueno Alpa PDX Tía Boson Protocol también está por aquí con un 5.30 Coty Root 4.59 esta mañana ha perdido un poquito más ha recuperado un pelín pero bueno también otro que no ha subido prácticamente nada VR RTM Trias Velas Acropolis aquí estamos metido en este polis no en el otro polis y no termina de bajar que a chingir yo quiero que baje bastante más tengo compras hasta la parte de abajo pero bueno ya veremos a ver ¿por qué? pues igual por una razón muy similar a la de Naka Games creo que va a meter un muy buen pepinazo y que se le puede sacar un muy buen partido entonces ahí tengo esas compritas a ver si se terminan de hacer Axis Melon 3 y pico Arbitrum bajando un 3.66 también EGLD PERP bueno ya estamos con porcentajes muy pequeñitos y en la parte positiva vamos a ver que tenemos que no es mucho Cell Economy mira está muy mal muy mal no levanta cabeza madre mía desde que llegó a esta zona de mínimos otra vez no no termina ha intentado hoy hacer algo pero no no puede no puede y necesita empezar a solventar algún que otro problemilla por estas zonas vale estas resistencias y la siguiente que la tiene un poquito complicada también entonces bueno no sería un valor en el que yo estuviese Tao que lo está haciendo muy muy bien claro técnicamente muy muy bien vamos a ver me interesa si toca el TP1 el retroceso de la zona de soporte podría ser una muy buena compra Mina Monero por supuesto porque también lo está haciendo muy bien Rune también aguantando bastante bien el temporal y Daz con un 2.69 bueno a ver si consigue conquistar esa zona otra de las que creo que va a hacer un muy buen desempeño en el ciclo por eso está en cartera evidentemente DeFi tenía algún problemilla DeFi pero bueno por la parte de la hostia que está metiendo pero había visto una noticia negativa lo digo por si a alguien le interesa cuidado CFX Hidratir y bueno Starge bueno ya poca cosa celulas que están aguantando ahí Link intentando bueno pues no perder combo el link está muy muy bien a mí me gusta mucho como está muchísimo veis que lo único que ha hecho es una subida consolidar muy bien el punto en el que está está tremendo está tremendo así que bueno poco más que añadir simplemente que estéis muy a lo largo de lo que diga Powell si a quien le interese por un lado bueno Monero vuelve otra vez a atacar la zona que la que hicimos la primera venta pero que bueno hay que romperla para intentar hacer más ventas arriba y lo dicho atentos a ver que dice Powell si dice algo interesante si dice algo interesante y me lo ponéis en comentarios pues ya lo vemos pero ya os digo yo hasta mañana tampoco me interesa demasiado verlo porque es ruido es ruido y me interesa ver después de ese ruido qué dirección toma el mercado ese es el punto ideal paso de punto brindas así que chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez jeje y que la paciencia se acompañe porque nos va a hacer mucha falta que os lo digo yo chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.